La foto, tío. Ahí está. ¿Qué es esto? Es que tú me dices, toma tal, pum, pam, pum, quieres que haga toda la vez y no puedo hacer toda la vez. No, toda la vez no, tío, pero céntrate para hacer la foto, joder. O sea, no puedes hacer la foto así. Lo que haces tú es, haz la foto, pum, y la sacas así de primera. ¿Querías que te grabase y que te dices la foto? No, 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 que me grabase, no. Yo pedí la foto. De grabar dijiste tú, de grabar. Bueno, claro. Estoy grabado. Yo te voy a ir. Entonces ahí. Ya estás, es grandísimo. Oye, tú, que ahí no se come nada. Me está burgando en la bandola delante. Ya, que el cristo me voy a cojonar. ¿Estás grabando ahora? Sí. Sí, pues, graba y cuando acabes de grabar, psss, aquella está acojonada ya. Jajaja.